Hagamos una cosa, vamos a hacer que ingrese una amiga tuya que quiere hablar y que quiere participar y después te vamos a mover a un lugar especial para poder charlar con vos. Juli, por favor, dale, vamos. Momento de presentar a Laura. Es amiga de Sol, no tiene pareja y cree que no existe el amor para todos en la vida. Considera de mediocre estar con alguien solo por miedo a no estar sola. Afirma que Sol es muy, pero muy insegura, Nico. Ella es... Ah, ok. Está bueno porque también tiene las amigas que te hunden o las amigas que te sacan a flote, ¿no? Laura, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Un placer. Amigas, ¿hace cuánto tiempo? Desde la infancia. Ah, de toda la vida. De toda la vida. La mirás, ella sabe lo que le pasa, ella te mira, ya saben todos sus pecados, todas sus virtudes, todas sus bondades, sus maldades. Se conocen de memoria. Sí. Amigas, amigas forever, ¿viste? Cuando dicen así, se agarran un ganchito. Qué lindo. O sea, conoces toda la historia del amor de ella, ella conoce todas tus historias del amor. ¿Estás soltera, casada, divorciada? Yo soltera. Lo dijiste con un aire como diciendo... Y cuando te das cuenta que en pandemia hay un problema menos que tengo, no soltera. Por supuesto. ¿Qué me estás preguntando? Dicen que estar soltero es calidad de vida, ¿cierto? Exactamente. Es cierto. Es la realidad. ¿Cómo la ves a Sol? ¿Cómo está ella? Yo la veo que está mal así. ¿Mal? Para mí está mal, que no tiene que estar con este tipo, que se tiene que separar. Ah, o sea, ¿vos qué ves en Gabriel? Gabriel es el típico tipo que no bancás, que no puede decir... ¿Nunca te gustó para tu amiga? No. ¿Nunca te gustó? Siempre se lo dije, no me gusta... ¿Y por qué no te gustó? ¿Qué es lo que no te gusta? No, no me gusta su forma de ser. Es muy antipático. Antipático. Pero que es seco, no es caballero, no es un tipo que vos la viste, no sé. Cuando llegan ustedes, ¿viste que hay parejas que son copadas con las amigas? No sé, llegás vos y ya está el marido haciendo la pizza, vení y está. Igual eso es todo al principio, como siempre, como en toda pareja, siempre. Pero vamos al grano. Primero todo color de rosa y después... Y después se fue empeorando. Ahora vamos al grano, vamos a hacer así, porque esto es horrible cuando viene un amigo y te lo dice. Y ahora cómo lo toma ella también. ¿Se tiene que separar o no? Se tiene que separar. Esto es horrible cuando se mete... A ver, Carp, ¿qué pasa? ¿Está mal que se mete un amigo así que lo diga de esa manera? Perdón, me sale decirle de corazón, se lo voy a decir. Son los detalles, Carp. Son los detalles que se tienen que decir, hablar, contar. Si no, pasan estas cosas. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? La sensación de que... Detalles. Te quiero mucho. Sí, sí. Pero no, con mucho respeto. ¿Por qué? Porque hay que tener agallas para venir acá, decir... ¿Sabes cuántos hombres hay? Quiero a mi pareja. ¿Sabes o no? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántos hombres hay? Hay gente buena en el mundo. Tocar la cara y que diga, mi amor, te amo y acá estoy para vos. Hay gente buena en el mundo. Gabriel, quizás no es para vos. Dice que te tenés que separar, tu amiga. No sé cómo te cae eso. Sos una linda mujer. ¿Para qué vas a estar sufriendo así? ¿Para qué vas a sufrir así? Yo entiendo. Sé que mi amiga, o sea, porque va a ser algo malo para mí. Pero yo siento que no puedo tirar la toalla. O sea, que yo tengo que seguir luchando. Yo aposté a tener una familia. ¿Apostaste a tener una familia? Sí, Laura. ¿Y no puedes apostar a que también te salga mal eso de tener una familia? Mira, porque quizás tener la familia te puede salir mal. Digo, con tal de tener una familia hay mucha gente que la sigue pasando como el traste, ¿me entendés? No, pero algo siente, soy, que va a funcionar. ¿Cómo, Carlos? Que algo siente, algo intuye que va para adelante. ¿Usted finge que es una familia ideal la suya? ¿De verdad se lo digo? Una mesa el domingo. No quiero hablar de mi vida privada. ¿Usted el domingo está...? No, no quiero hablar de mi vida privada. Salud, hola, bienvenido. Y después, cuando se va la gente, ¿está todo mal? Lo único que puedo decir es que odio los fines de semana. Odia los fines de semana. Luna, voy con vos a ver qué pasa. Porque de verdad que si vamos a estar fingiendo, es horrible esto. No, pienso en esto de los consejos de las amigas, ¿no? Que no dudo de tu buena intención, Laura, pero... ¿Por qué la musiquita la pueden sacar? Porque me distraen. No es mi música, me distrae, gracias. Entonces, decía lo siguiente, que el consejo... Yo creo que una amiga tiene que escuchar y acompañar. Pero el consejo es como tu experiencia, Laura. Estás hablando de tu experiencia. Hablas de vos, Laura, ¿me entendés? Por cómo fueron tus novios, por cómo te criaron, por cómo fue tu familia, la educación, tus padres juntos. Siempre que uno da un consejo, generalmente habla de la propia experiencia y por ahí no te pones en los zapatos de tu amiga que claramente está diciendo que quiere otra cosa. ¿El consejo sería no dar consejos? Y el consejo sería escuchar más, hablar menos. Escucha más, habla menos. Acompañar a la amiga en su necesidad. Vos no estás escuchando la necesidad de tu amiga, Laura. Ella quiere seguir. Yo no doy consejos por algo es porque yo pasé por muchas relaciones, tuve muchos novios, tengo papás que están separados, pero la vida continúa. Ahí está, Luna, ahí va. O sea, lo mejor es separarte y ser feliz. Digo, ¿cómo lo tomás este consejo de tu amiga? ¿Lo tomás bien? ¿Lo tomás mal? Digo, ¿por qué uno puede decir, qué sé yo, viste, en la vida, uno puede tropezar con cuántas piedras? Millones. Millones. Incontables. Hay piedras que duelen más, piedras que duelen menos. Muy buena metáfora. Y de verdad que está bueno que te desencaje. Viste, porque vos pensabas en una ruta. La zona de confort. Y está bueno cuando te sacan de la zona de confort. Cuando dejás de estar acá, no sé, yo podría haber elegido, mira qué lindo, hacer el programa acá, tiradito, todo. Pero dije, no, me voy a parar y voy a joder más a mi espalda que me duele un montón. ¿Y sabés por qué lo digo? ¿Por qué? Porque cuando viene una amiga y te dice esto, por algo debe ser. Por algo será. Cuando a vos no te dicen cosas, ves, las cosas suceden. Sí. Pero cuando te las dicen, después decís, porque después están las amigas que se quejan que las amigas no le dijeron que el marido era así, ¿me entendés? Digo, no las entendés nunca. Es verdad, vos no estás diciendo lo que nadie se anima a decir. Eso es lo que pasa acá. Soy muy directa, te lo voy a decir como te lo digo. Esa es la sinceridad. Ella es sincera, separate. Vos tenés libra, pero Laura es diferente a lo que soy yo. ¿Por qué? Laura, ella no es mamá, no entiende lo que es tener una chiquita de cuatro años con su papá y su mamá. Pero tampoco yo voy a estar perdiendo el tiempo con los hombres. Casi, perdiendo los años. Rehacé tu vida. Para tu frase es, con los hombres no se debe perder el tiempo. Y eso lo aprendiste. Son todos iguales. No, no, no. No, no. Pará, Silvia Freire. Pará, Silvia Freire. Pará, pará. Pará, porque Silvia todo el tiempo nos ataca, pero ya dos basta. Tiene razón. Como que Dios no somos todos iguales. Tiene razón. Si no, tomen los ejemplos. Porque de verdad, ahora, qué duro, yo lo digo de corazón, ¿no? Esto es como cuando tenés una cinta en la mano y vos decís, ¿para qué la tengo, viste? Y cuando no la tenés, la necesitas. Es el típico ejemplo que uno, cuando piensa lo que tiene, quizá cuando no lo tiene, lo valora. Ese ejemplo, es una metáfora. La mayoría de la gente piensa así. Entonces, vos quizás desearías que tu amiga se separe para que salga más con vos, para que vuelva a ser la misma de antes. Esa quisiera ir de joda. Por supuesto. Si van a ir a, qué sé yo, a Spinar de Rocha. Qué lindo lugar. Si van a ir a un tequilazo. Si van a ir a Jet. A dónde, a dónde, a vos de Ramo Mejía. A Ramo Mejía. Acordá de esa noche que pasaba. Y que vaya todo por ahí. Pero, perdón, cortá. Cortá. ¿Qué pasó? Tu amiga ahora, vos vas a la casa. En la Greta. Y gente está leyendo un libro de Chaykowski. Ay, Dios, qué aburrido. Viendo la sexta melodía de Enya. No, no, el día trabajando. Se la pasa todo el día trabajando. Pero yo soy un WhatsApp me manda ya. O sea, estar casado es leer libros. ¿A nunca leyeron un libro de algún artista musical? De Mozart, Chaykowski. Hay que explicar todo acá en esta vida, ¿no? Hay que explicarlo. Pero no importa, chicos. El último acido es muy bueno. Esto es así. Vamos a seguir viendo acá. Qué lindo día. Un tropezón no es caída, dice alguien. Ahí vamos. A ver qué es esto. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo mío? Sí, lo mío. A ver. No sabes. Para contarte, conocí un chico. Conocí un chico. No le dan ni pelota al fantasma. Bombonazo. Es tripper. ¿Sabés qué le voy a decir? Que salgamos con un amigo de él. ¿Qué es lo mío? Ah, que salgó con un amigo de él y el marido ni registra. Uno cambia más. Uno cambia más. Mi amiga antes era feliz. Antes de estar conmigo. ¿Qué te hizo ese café? Yo me voy a la mer, dice el marido. Pará, pará. Bueno, pará, pará. Dos café y un cortado. Yo pregunto por qué ahora nos vamos a... Es re verdad. Pará, pará. Tampoco está bueno que... Me parece muy desubicado. Que te siente que le esté hablando a tu amiga y que te quiere presentar a un amigo. A mí me hace sentir muy incómoda, Laura. Te hace sentir incómoda. Y el marido se va. Ahora, pará. ¿Por qué querés que se separe? ¿Qué sabés vos que no te gusta? Hablá, Laurita. Ya que estamos en confianza, ya me siento un amigo tuyo. ¿Me entendés? Digo, hablemos... Contámelo como si... No, no. Yo por ella, porque yo la quiero ella. Porque mi amiga no es mi amigo. Yo quiero un montón de gente, pero no ando diciéndole separate. ¿Qué es lo que más te jode de tu amiga? ¿Qué es lo que pasa? Que decís separate, ¿me entendés? Que ella está muy encerrada, muy mamá, muy mujer de Eli. Muy mamá, muy mujer. ¿Qué bien? No hay WhatsApp, ya no me llama como antes, ya no nos juntamos. No hay más pinar de rocha, no hay nada. ¿Cómo se llama el boliche que me dijiste? Vos de Ramos Mejía. Vos de Ramos Mejía. No hay más nada. ¿Cómo lo sé? O sea, para ella separarse es como el fin del mundo, es como dejarla a la hija sin padre y no es así. No. O sea, puede ser padre separado. No. Silvia. Porque le estás haciendo mal a la criatura. Espera, espera, ahí vas. Silvia, ¿qué ves acá? ¿Está bien que una amiga se meta, meta cafecito y haga como un cortado ahí la relación? No, no, y menos que se meta de la manera que lo está haciendo Sol. Quiero que sepas que circula una idea que me encanta acerca de un tren donde compartimos en nuestro viaje vagones y asientos con determinadas personas que en algún momento se van a tener que bajar, por lo que sea, nuestros padres porque van a morir, nuestros amigos porque el ciclo está cumplido. Evidentemente, el ciclo de la relación que vos tenías con esta chiquita se terminó. Se acabó. Porque vos ya no sos esta chiquita que quiere ir a bailar, ¿entendés? Estás en otra cosa. Con la pareja también. Creciste. Pero siempre hay un amigo come coco, ¿viste? Me estoy quedando sin pareja, sin amigos. Y bueno, el problema sos vos, entonces. Ya no sos más la de antes, no sos más con tu marido, no funcionan. Algo te pasa a vos, entonces. ¿En qué andas? Una vida sin amigos, una vida. ¿En qué andas? Contalo. Hacé un primerísimo primer plano, Freddy. Pero pará, pará. Mirá esa cámara que está ahí prendida roja. A ver. Y confésate de verdad qué es lo que te pasa. Quizá vos sos la que no está más enamorada de tu marido y tu marido no te registra porque no sentís más amor por él. Y no te animás a decírtelo. No te animás a decirle a Laura que la odiás, que siempre la odiaste, que siempre fue una bolichera, como que se quedó... No, no querés eso. ¿Vos querés decir a Laura que es tu amiga? ¿Querés decirle a tu marido que lo amas? Yo siento que yo lo amo y que él también me ama. Solo que, bueno, estamos en pandemia, estamos confundidos, a todos nos pasó. Mirá, yo no he visto... Eso es verdad. Y siento que mi amiga también le puede preguntar algo. O sea, no podemos salir ahora, pero seguimos siendo amigas. El cariño está. Igual te digo algo. ¿Qué cosa, Nico? Yo entiendo lo que vos estás planteando y obviamente el toque te emociona, porque estamos todos muy sensibles también, ¿no? Pero algo no está funcionando. Cuando mirás esa cámara, ¿qué pensás? ¿En él? ¿Pensás en tu hija? ¿Pensás en los momentos felices? ¿Qué es lo que te pasa? Pienso en todo, en todo esto que estuve construyendo durante estos 10 años, con mi marido, durante todos los momentos felices. Mi hija, que es fruto del amor que nosotros nos tenemos. También pienso en Laura. Laura también me acompañó siempre. No sé por qué ahora está tomando esta postura. No sé, me confunde. Te lo pregunto de otra manera, ¿vos no sentís que tu mejor amiga o una de tus mejores amigas ve cosas que vos no ves? Ella no está en mi casa. ¿Pero vos pensás que lo hace de mala? No, pero ella vive una vida diferente. Yo decidí, como dijo recién, ser más seria, crecer, apostar a la familia, como dijo Silvia. Yo la veo totalmente, digo, viste, como sobremocionada. El tema también es tomar la decisión, no debe ser fácil. Ella terminá con un novia algo difícil. Imagínate cuando tenés un hijo en el medio, cuando la relación es más seria, 10 años. No es tan sencillo. La verdad que hay que entenderlo. Pero tampoco se va a ahogar en un vaso de agua, no es el único hombre que hay. Pero no es un vaso con agua. Acá estás hablando de un tanque australiano, digo, mucho más grande que un vasito con agua. A ver, Luna. Luna, Luna. No es Luna. Sol. ¿Te estás hablando vos misma, Luna? Puede ser. Sol, recién te escuchaba emocionada hablando de cuánto amás a tu marido, de cuánto amás a tu amiga. Pero hay algo como que tenés los ojitos apagados y creo que tiene que ver con el amor hacia vos misma. Creo que te falta como ese florecimiento. Cuando uno se ama, también todo mejora alrededor. ¿Vos trabajás en eso? ¿Te dedicás tiempo para vos, para estar bien, para dedicarle a las cosas que te gustan, que te nutren, que te hacen feliz? Más allá de tu marido, ¿no? A mí me hace feliz estar en mi casa, estar con mi hija. También me hacen feliz mis amigas, me hacen feliz esas cosas, pero bueno, sí, ahora estoy mal. La verdad que la estoy pasando mal, pero eso no sé si ponen jaque el amor. Pero si vos te corres Sol de ese lugar de estar mal y mal y podés cambiarte, generalmente cuando uno cambia de lugar, todo se empieza a mover y quizás te tenés que correr vos de ese lugar para que tu marido empiece a reaccionar o a ofrecerte otra cosa. O no, sí. O no, pero por lo menos si ella lo quiere intentar, de esta manera no le está funcionando siendo de esta manera. Pero quizás está forzando algo que para ella está resuelto. No, no. Estamos suponiendo... Perdón. ¿Estamos viendo un angelito acá? ¿Es un ángel? ¿Es un ángel, de verdad? Estamos conociendo una versión de la historia y una amiga por algo le dice, separate. ¿Y si tu amiga sabe cosas que vos no sabés? ¿Opa. ¿Y si tu amiga vio cosas que vos no viste? ¿Y si tu amiga ve en vos cosas que hacés que todo el mundo sabe? ¿Y si tu amiga vio cosas que hacés que todo el mundo sabe?